Esta mujer me está matando Me ha destinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dormido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Que no olvides tu piel Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay Y, ay, ay, ay Ay, 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 ay Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele el olvido Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Gracias por ver el video